Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Silvia y te quiero platicar lo que está pasando en abril en Younique para que te des una idea de cómo puedes participar en estas promociones. Súper, súper padres para todos los clientes, así también como para los representantes. Bueno, es la promoción del mes de abril. Son tres productos. Es cualquier tipo de maquillaje con excepción del spray y cualquier tipo de primer o prebase de maquillaje. También está esta nueva que es para piel grasa, para matificar la piel y una brocha, cualquier brocha que tú quieras, ¿ok? Escoger. A mí me encanta la Kabuki. Ese es el precio de la promoción, 78 dólares o 1,158 pesos. Esa es la promoción del mes. Y ahora hay dos programas. En Younique está el programa de suscripción que tú puedes elegir en qué periodo quieres que Younique te mande los productos. Esto se puede cancelar en cualquier momento. Sin embargo, en México todavía no está disponible, aunque sí puedes comprar los paquetes. Todavía no te puedes suscribir mes a mes, pero sí puedes comprar los paquetes que están en suscripción. Y lo padre es que todo tiene envío gratis, ¿ok? Entonces, ahorita te voy a platicar un poquito de cómo funciona lo de la suscripción y lo de la promoción del mes. Bueno, en la suscripción puedes escoger el paquete de maquillaje, que son los cuatro fantásticos, o el paquete del cuidado de la piel. En este de cuatro fantásticos puede ser cualquier maquillaje, incluido el spray, pero no puede ser el primer matificante. Entonces, esa es la única cosa que no puedes tener. Y puedes escoger el fijador de maquillaje, que es en polvo o en spray. Y también puedes escoger el corrector o cualquier tipo de máscara. En la promoción del cliente, la diferencia es que son solamente tres productos. El otro eran cuatro, aquí damos un tres. Y aquí no puedes escoger el maquillaje en spray, puede ser cualquier prebase y puede ser cualquier broche. Bueno, la suscripción del cuidado de la piel, de Yologi, de Yologi, es este, tan complicado decir, la verdad. Bueno, la suscripción de Yologi son paquetes de cuidado para la piel. En ellos puedes escoger tres activos o tres potenciadores para cada producto. Es de acuerdo a tu cuidado de tu piel. Hay un examen, un test que puedes hacer para contestar. Pero eso está muy padre, porque aparte de que hay en el descuento, tú escoges lo que necesitas para tu cuidado de tu piel. Para tu crema limpiadora, crema de día y crema de noche. Eso es. Este es el nuevo kit, chicas. El nuevo kit está muy, muy padre. Hay nuevos productos. Bueno, los nuevos productos, ahí cambió el kit del siguiente mes. Del mes anterior acaba de cambiar. Y te dan, los padres que te están dando dinero electrónico de 25 dólares o de 350 pesos. Y aparte se están dando también link 100 puntos para que tú tengas una recompensa. Lo que funciona es como la recompensa son 200 puntos y te ganas 10%. Y aquí te están dando ya de esos 200, te están dando 100. O sea, te están recorriendo la mitad del camino para que te puedas ganar más fácil esos puntos extras, ¿no? Y tienes, cuando te vuelves en Unique, aparte de comprar este kit de cosméticos, si quieres, no hay ninguna compra mensual, pero si quieres puedes comprar en tus primeros 60 días un kit de cuidado de la piel y un kit de maquillaje. Ok, este es el kit donde incluyen todos los productos para pestañas, para cejas, la sombra líquida, un lápiz delineador líquido, las cuatro sombras, el iluminador en polvo, una muestra de maquillajes de todos los tonos y muestras de cuidado de la piel y de las mascarillas, polvo translúcido, el agua de rosas, la mascarilla hidratante, las toallas limpiadoras, dos labiales y un aplicador para sombras o un pincel. Ok, bueno, ahora sí, cuando te unes, te quiero platicar, cuando te unes, los kits que puedes comprar es el kit que te van a enseñar del cuidado de la piel de la suscripción o el de los cuatro fantásticos, esos son para las chicas nuevas, ¿ok? Pueden comprar esos de sus primeros 60 días a super descuento e incluye para las chicas nuevas un regalito, el de los cuatro fantásticos, te va a incluir una brocha, la brocha kabuki y en el de cuidado de la piel te va a incluir una mascarilla, la mascarilla exfoliante. Ok, bueno, ahora sí, va a haber una, estamos, va a haber muchos concursos y muchas competencias, en este, el 15 de abril estamos, están poniendo que hagamos lives en videos en vivos para compartir la oportunidad, ¿ok? Y que podamos buscar algo morado, nos pongamos algo morado y que hablemos de la oportunidad en videos en vivo. Bueno, ahora sí, lo de repite las recompensas es como, estas reuniones virtuales se acaban de cambiar, ahora se llama nuevo lead de recompensas y te voy a enseñar cómo usarlos, ¿ok? Esto es tanto para las representadoras, para las representantes, así como para las clientas, en el que van a poder ganar dinerito, tienen que juntar los 200 puntos en 10 días para que puedan ganar el porcentaje del 10%, ¿ok? Bueno, ahora sí, este, se hace un link, está súper fácil de compartir el link y te voy a enseñar cómo hacerlo. Bueno, ahora lo de la, va a haber competencias, va a haber competencias en cuanto a estas campañas y te voy a explicar un poquito. Estas campañas se van a hacer por nivel, va a ser blanco, amarillo, rosa y azul y por estatus, o sea, tú, si eres blanco vas a competir con tus niveles blancos, cuando vas a competir con las élites, ¿no? Y este, y se van a, y se van a poner diferentes premios y también va a haber un top, va a haber Estados Unidos, las números top 50, en los países de Alemania, en México, en Reino Unido, son, va a ser las top 10 de cada país y luego va a ser en Estados, en Latinas, en Latinas va a ser el 5%, las top 5 van a ganar y etcétera, ¿no? Entonces, este, los premios son estos, chicas, los premios es para cuando eres azul y menor azul, la que gane más patrocinio se va a llevar ese collar de Tiffany y la que gane el mayor de, el top, el mayor de recompensa de, de ventas, se va a llevar esta bolsa Gucci, que padre, ¿verdad? Y las que son verde para, para arriba, verde, naranja, púrpura y negro, el top de patrocinio se va a llevar esta bolsa de Tiffany y los, el top de recompensa de ventas se va a llevar esos zapatos Christian Louboutin, que son muy nice. Bueno, ahora de las recompensas mensuales, te quiero platicar un poquito, está, por ejemplo, las recompensas son en abril, patrocinas a una persona y te vas a llevar esa pulsera, ¿ok? Si ves la que patrocinia de los tops por mercado, te llevas esa rumba que es una aspiradora que está muy padre, es un robot, yo lo tengo, me encanta, súper fácil de ocupar. En mayo, va a ser, cuando clasificas una reunión, que son 200 puntos, te vas a llevar esos aretes y una máscara, ¿ok? Si llegas a ser la número uno en el link de recompensas, te vas a llevar una iPad. En junio, si patrocinas a una persona, te vas a llevar esa bolsa de cosméticos de Unix, está bien padre. Y en junio, si eres la tops, de los tops de patrocinio por mercado, te vas a ganar una computadora. Qué padre, ¿no? Y en julio, es una reunión calificada, te llevas esos lentes para poder trabajar en la computadora. Y si eres la top, te vas a llevar una Apple Watch. Entonces, son un chorro de premios que están muy, muy padres y que te los puedes llevar porque están súper accesibles. Te están premiando aparte para que te los lleves. Eso te va a ayudar a juntar puntos para el viaje de incentivo porque empezamos a partir de abril a contar los puntos para que te puedas ir a tu viaje en la Riviera Maya. Son 30,000 puntos. Empezamos a partir de abril a septiembre a juntar los puntos que tienen este 30,000. Y la fecha del viaje es del 25 al 29 de enero del próximo año. Bueno, aquí para ganarte, para poder ganar el viaje, te están dando puntos por estatus a partir de rosa y también te están dando puntos por patrocinar gente. 500 puntos, ¿ok? Entonces, vas a poder ver estos puntos a mediados de abril. Bueno, muchas veces dicen, ah, sabes que está bien complicado ganarte el viaje. Y aquí te queremos mostrar que es muy sencillo. Bueno, siendo rosa, la mayoría de las personas que se ganan el viaje, chicas, son rosas y azules, ¿ok? Para que vean, se den una ideita, una idea. Entonces, por ejemplo, en este caso está para rosa. Si eres rosa, te van a dar 2,000 puntos en cada mes, en abril, en mayo, cada mes te van a dar 2,000 puntos. Y si tú vendieras en cada mes 1,000 puntos, en cada mes, te vas y patrocinarás 4 chicas, te ganarás 2,000 puntos. En total son 5,000 puntos. Entonces, fácilmente podrás ganarte los 30,000 puntos que requieres para el viaje, ¿ok? Bueno, el negocio de Unix. Si quieres hacer el negocio, muchas veces la gente compra el kit y lo usa para consumo personal porque no hay compras obligatorias. Sin embargo, mucha gente que dice, sabes que yo quiero hacer el negocio. Bueno, el negocio es muy fácil. Solamente es vender, patrocinar, ayudar a la gente que venda y ayudar a la gente a patrocinar. Ese es el negocio. Y lo padre de estos negocios, chicas, es que tú puedes sobrepasar a tu líder. Aquí el líder no siempre va a ganar más. Tú puedes sobrepasar a la gente que te patrocinó. Siempre y cuando le eches muchas ganas, puedes ganar más que la persona que te patrocina. ¿Ok? Entonces, recuerda, este negocio es patrocinar, avanzar de estatus y ayudar a las chicas que tú patrocinaste a avanzar de estatus. Y así con eso te vas ganando tu comisión también de tu equipo. Bueno, hay unos bonos ahora, chicas, que es el bono del primer nivel, te van a dar el 5% y te van a dar también las chicas, tus ventas de comienzo rápido, de las chicas nuevas, te van a dar un 10%. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Si tú subes de nivel, si subes en abril, de abril a julio, tienes la oportunidad. Si subes a rosa, te van a dar esos 200 dólares. Si subes a azul, te van a dar 300 dólares. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo ahorita es abril y yo soy amarillo o soy blanco y yo subo hasta azul, me van a dar 500 dólares porque son 200 de rosa más 300? Y si subo a verde, te darían 1,000 dólares, ¿ok? Entonces, para que chequen nada más, es mucho dinero que te pueden dar, solamente estos bonos es de abril a julio. Y supongamos, yo llegaste a rosa este mes, te dan 200 dólares. El siguiente mes puede ser rosa, pero tienes que calificar otra vez como rosa para que te den esos 200, ¿ok? Lo ideal es que vayas subiendo, chicas. Si eres rosa este mes, trata el siguiente mes de llegar a azul y así. Pero como quiera, por calificar, te van a pagar por el estatus pagado. O sea, si tú eres el... como se cierra el mes, en abril es el momento que te van a dar el bono. Bueno, ahora, esto está pasando también cuando eres rosa. En los primeros 90 días que te inscribes en Unique, te van a dar 200 dólares, ¿ok? Todo se va acumulando. Entonces, por ejemplo, si tú tienes también... El bono de coche, que también te puedes ganar cuando llegas a vender 2.500 puntos entre tu equipo, te dan tus 250 dólares. Entonces, todo ese dinero se va juntando, chicas, más el bono de abril a julio, ¿ok? Aquí, bueno, estamos aquí para apoyarte, a ti a tu equipo crecer. Ya saben, hay muchas herramientas que están haciendo ahora en Unique, están dando mucho entrenamiento. Los dones y me presto enseñan a ocupar el producto. Los martes te dan tips de venta, los jueves cómo ser líder y los vienes patrocinar. Todos esos kits, todos esos herramientas o entrenamientos están para todas las chicas. Ahora, para poderse mejorar en las cosas, tienes que hacerlas, ¿no? Entonces, para ser mejor en patrocinar, tienes que patrocinar gente. Para ser mejor en vender, tienes que empezar a vender. Y también va a haber entrenamientos, va a haber entrenamientos y va a haber recompensas que te van a ayudar, chicas, a poder hacer este negocio. Bueno, ahora, hay que hacer un plan. Como todo negocio, tienes que tener un plan. Tienes que tener tu día de trabajo, tu plan de actividades. Tienes que empezar un poquito a estudiar qué productos vendes, cómo se usan los productos. Es sencillo, trabajar como un negocio, empezar a ver gente que sea buena para el negocio, y ayudarlas a desarrollarlas, ¿ok? Tienes que entrenarte tú también. Hay que entrenarse una. Y con la ayuda de tu patrocinadora, ella te puede enfocar y te puede ayudar a ponerte actividades. Si es que quieres, si también estás en mi equipo, pues me llamas y nos ponemos de acuerdo para ayudarte a planear las actividades. Ahora sí, a las chicas de mi equipo, les estoy ofreciendo yo también que cualquier duda que tengan, me llamen, ya saben, pueden llamar. Estoy abierta para cualquier tipo de llamadas. Y estoy también disponible para hacer coaching de uno a uno, si es que necesitan ayuda para llevarse estos premios, ¿no? Entonces, estos son, en resumen, todas las estrategias para atraer gente o atraer clientes o atraer nuevos prospectos, para retenerlas con los paquetes de suscripción y con las recompensas virtuales. Y para desarrollar hay estos nuevos bonos que nos están dando Unique y hay entrenamiento que nos está dando Unique. Entonces, tienes un negocio aquí a tu mano, ¿ok? Entonces, aquí es el límite. Todos los límites están aquí en la cabeza, chicas. Entonces, si quieres lograr algo, lo puedes lograr siempre y cuando te lo propongas. Y hay que siempre tener un mindset, siempre tener abierta a capacitarte tú interiormente y también en aprender nuevas cosas. Pues eso es todo. Si quieren o tienen alguna duda, ya saben que se pueden comunicar conmigo. ¿Ok? Soy Silvia Vichis para ayudarlas. Hasta luego. Bye, bye.